Ya comenzó, cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¿Cómo están mis sánganos, sánganas, sánganes? Oiga usted, frijolito, lluviesita, todo lo que se nos venga. ¿Pero ya saquen los tamales, no? No, pues a ti te tocaba traerlos. Ya vienes de calabaza, chata, pero nada que traes los tamales. Calabacita para todos. Oiga, ¿cómo estamos, compañera? Pues estamos, antes digo que es ganancia, es lunes. Oigan, pues sí, sobre todo le queremos mandar un abrazo cariñoso a toda la gente de Guerrero que le está pasando rudo, que le está pasando rudo porque apenas si pudieron entrar ya ahora sí a distribuir pipas de agua. Pero aquí les tendremos algunos de los detalles de todo este asunto en medio de, pues ya sabe todo lo que le gusta, que si el chisme, que si la entrevista. Oiga, ya podemos poner en nuestra ofrenda al Matiu Perri, ese al del Frens. Gacho ya se lo cargó el payaso. Oye, pero qué gacho, no se sabe qué fue. No, y aparte, siendo ahora sí que mediático tan conocido, las muestras de cariño de la gente, Madri, nos hicieron desde memes, lo subieron a las ofrendas, como usted dijo, le escribieron cartas, porque muchas generaciones crecieron con la, después de las 10 temporadas, pues muchos decimos con fe. 10 temporadas por el. Oye, pero fíjate que es muy rudo porque, bueno, para quien no lo buscan, era como el más chistoso. El más cotorro. El que lo hacía de menso, menso, menso en Friends. Y lo último que posteó fue que estaba rodeado de burbujas de agua tibia en un jacuzzi y dice, soy matman. En lugar de Batman, matman. Y todavía dice, entienden lo que le estoy queriendo decir. Y pelas. Se ahogó, pero dicen que no encontraron nada, ni alcohol, ni... ¿Andaba Briago? ¿Briago no andaba? No, nada. No, que no le encontraron nada, chale. ¿A poco crees que se suicidó? Como la doña que murió el día de su cumpleaños. Eso dijeron, ¿se acuerda que María Félix así dijeron? Se murió un día de su cumpleaños, quién sabe qué. Hijo, no sé. A lo mejor él quería que los subieran todos a las ofrendas. Ah, no es cierto. Oiga, pero no. Está triste y gacho. Ahora las sudaderas de Friends las van a duplicar. Acuérdense, de cara ya estaban. O sea, las sudaderas y las camisas. Oye, pero ya se le ha muerto uno de los de Friends, ¿no? Uy, un chorro, ya como tres, ¿no? El altotote. El altotote, el viejito de los lentes. Pero él, este dijo en alguna, en algún capítulo. ¿Qué dijo? Este, donde se rompía una vajilla a ser el primero que muere. No fue el primero. No fue el primero. Ay, qué gacho. Pero pues sepa Dios, ¿verdad? Que vaya a ser, que vaya a ser, qué nervios. Oiga, vamos platicándoles de todo lo que hay allá en Guerrero. Y pues para que siga la ayuda, porque ahorita sí todos muy animosos, llevando ayuda a los centros de acopio. Y dentro de un mes, a ver quién lleva ayuda, ¿eh? Exacto. Y acuérdense que hay varios lugares, pero sí que, ahora sí que sean lugares seguros, porque ya también hay algunos aquí que están haciendo sus despensas. Ah, no, no, no. Allá, de plano, lo van a entregar las personas del ejército y luego les explicamos por qué. Pero mientras, vámonos con Luis Chaparro, gran, gran periodista que nos va a platicar de las revelaciones del Minilic. Porque dicen, el Chapo ordenó apoyar con votos a Peña Nieto. Toma la barbón. Publicación rudísima en proceso. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenos días. Oye, perdona la desmañanada, yo sé que no son horarios periodista. No, no, no te preocupes, la verdad es que estoy acostumbrado ya a levantarme tempranito, a las cinco y media, cinco y cuarenta. Ay, papá, pues estarás pagando nada. Oye, impresionante la publicación de proceso, tu investigación, tu entrevista. Cuéntanos de este personaje, Damaso López Serrano, el Minilic. ¿Quién es? ¿Por qué lo agarraron? ¿Qué ya anda suelto? A ver, cuéntanos todo porque ya ves que hay personas que luego están más preocupadas por Matthew Perry que por el Minilic, ¿verdad? Pero usted, arránquese. Sí, pues mira, Damaso López Serrano es conocido como el Minilic por ser hijo de Damaso López Núñez, el licenciado. El licenciado fue quien ayudó en 2001 al Chapo Guzmán a escapar del penal donde estaba preso, digamos, fue el primer escape. Y él era el director de ese penal cuando, digamos, planearon el escape del Chapo. Cuando el Chapo escapa esa primera vez, le da mucho liderazgo dentro del cartel a Damaso López Núñez. Y para ese entonces el Minilic es todavía un niño, pero empieza a crecer dentro de la cúpula más importante del cartel de Sinaloa, digamos, de la élite del cartel de Sinaloa. Pero el Minilic, eventualmente, él y su padre intentan tomar más liderazgo dentro del cartel y empieza una guerra muy fuerte entre los hijos del Chapo y los Damaso. A ellos no les pareció. A los chapitos como que dijeron, a ver, a ver, espérate, carnal, tú le habrás abierto la puerta. Pero, pero hasta en las letrinas hay niveles, ¿verdad? Sí, exactamente. Y luego, ¿qué pasó? Cuéntemelo todo. Entonces, ahí Damaso, digamos, queda solo porque su padre fue arrestado en la Ciudad de México y extraditado a Estados Unidos. Y entonces él decide entregarse a las autoridades de Estados Unidos. Esto me parece importante porque es el primer miembro, digamos, de este nivel de un cartel así importante, digamos, de la cúpula del cartel que se entrega voluntariamente a los Estados Unidos. Entonces, hace un trato con las agencias estadounidenses de colaborar con información, sobre todo, obviamente, contra sus enemigos acérrimos, contra los chapitos. Y le dan cinco años solamente de prisión. Él salió libre en septiembre del año pasado y para mayo de este año él me contactó para ofrecer una entrevista. O sea, él de plano te contactó. Sí, él me buscó a través de redes sociales. La verdad es que al inicio yo estaba muy escéptico porque, pues, imagínate, te llegó un mensaje diciendo hola, soy el Minilic y quiero hablar contigo. No, 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 no te creo. Ah, claro. O te da miedo, ¿no? En un momento dado. Sí, este, y bueno, yo, yo recuerdo haberle escrito, este, pues, necesito ver tu rostro, ¿no? Y prendió la cámara y el Minilic tiene un rostro muy, muy particular con las cegas muy marcadas y un cabello negro así muy, muy, muy particular de él. Y, y bueno, apareció su rostro ahí en mi celular, le pedí de todas maneras que me enseñara la identificación ahí con su nombre, la enseña. Hablamos por un lapso, algunos 20 minutos, donde recuerdo que lo que me decía él me dice, te contacto porque sé que escribes del tema. Y a pesar de que escribes y, este, digamos, en palabras bonitas, muchas, muchas tonterías, no escribes mentiras, ¿no? Ah, qué chido. Qué suave. Lo que me, lo que me dijo y acordamos de una reunión en persona. Entonces, oye, pero eso ya estaba más canejo, ¿no? Volaste a Los Ángeles y ahí, ¿qué pasó? Qué nervios, qué nervios. Sí, ahí, pues, digamos, también él, él estaba en alguna ciudad, en algún, en alguna, algún suburbio de California, voló también a Los Ángeles y, pues, tú, o sea, hice una entrevista de algunas 18, 20 horas. Yo creo que duramos hablando bastante, bastante, este, y, y, y donde, pues, él contó, digamos, yo creo que lo más, lo más interesante para mí, al menos, es que cuenta desde dentro de, pocas veces tienes acceso, ¿no? A alguien que, que nació y creció dentro de un cartel y, y no nada más, digamos, del grupo externo o como algún, algún pistolero alrededor o algo, sino dentro de la élite de, 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 de un cartel y que convivió, digamos, en su día a día con personajes como el Mayo, como el Chapo, como los Chapitos, y, y, y quien abiertamente acepta estar colaborando y dando información en contra de los Chapitos, ¿no? Este, alguien que, que, digamos, en sus reuniones familiares escuchaba cómo se juntaban 10 millones de dólares para entregarle a, a Género García Luna o cómo recibía órdenes del Mayo y del Chapo para reunir votos, eh, para la campaña de Peña Nieto, ¿no? Que son de las revelaciones más fuertes que hizo. Pero en esa reunión se pensaba así, si te decomisan un cargamento en la Ciudad de México, eso te va a costar unos 8 millones de dólares por tonelada, así que si pagas 10, te aseguras de que va a pasar mil toneladas por ahí y sin problema. O sea, nada más imaginemos, tratemos de dimensionar la locura del cargamento que por aquí pasaba, ¿no? Y de dinero. Sí, justamente, es que yo, yo le decía, a ver, tú me estás hablando de 10 millones de dólares así como, como algo muy normal, digo, una persona normal, eso es muchísima lana. Y, 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 y me dice, bueno, pero es que, a ver, juntas, eh, 10 millones de dólares que, que me dice, pues, se reúnen, o sea, el Chapo pone dos, el Mayo pone dos, este, mi papá Damaso pone dos, este, van juntando, dice, pero si eso te va a asegurar que a través de, 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 de esos 10 millones vas a poder traficar una cantidad de 100 millones de dólares en valor de droga, pues es un regalo, ¿no? O sea, básicamente es regalado. Y, y, y bueno, y eso era, y eso era la mitad, o sea, la otra mitad, o sea, a palabras del Minilic, o sea, otros 10 millones los iba a poner, eh, Beltrán Leiva. Oye, ¿ya andaban peleados o todavía no con Beltrán Leiva? No, ahí justamente todavía no, no, no iniciaba, digamos, esa, esa, esa guerra, eh, y entonces se, 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 se controlaba, digamos, esa era la división que se tenía en el, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, este, cuando, cuando empieza la guerra es cuando, digamos, se ponen las cosas un poco difíciles. Entonces, ya en Sinaloa, este, Damaso López era el, el mejor amigo, uno de los hijos del Chapo, de Edgar Guzmán, que, que asesinaron en, en Culiacán. Y, y, y digamos que, damos cuenta que ahí realmente fue como él, ah, se enteró que, pues, este era un negocio también violento, porque, a final de cuentas, él vivía en una cúpula muy, muy fresa, pues, del carter, donde tienen guardia, no, no tienen enfrentamientos, tienen dinero ilimitado, y entonces dice, mataron a mi mejor amigo, y ahí me entero que hay que estar armado, hay que tener gente armada, ¿no? Y que esto es sangre. Oye, qué interesante cómo, eh, los mandan a, a juntar votos por Peña Nieto. Dice, no sabría decirte la verdad de cómo vino la orden de apoyar a Peña Nieto. A nosotros nos las bajó el mayo y el Chapo. Todos, eh, eh, y todos los terrenos, eh, y la gente que trabajaba con nosotros, se dio la orden de votar por esa persona. Y luego, entre pueblo y pueblo, agarras varios miles de votos. Ponles que un pueblito tenga tres mil, otros cinco mil, pero ya vas juntando unos cuantos millones. O sea, ¿qué cosa? ¡Qué miedo! Sí, la verdad es que a mí me, me, me sorprendió mucho, porque yo le preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo se apoya a un, a un candidato presidencial, no? Este, y, y son operadores electorales, pues, o sea, muy expertos, pues. Yo pensaba, pues, dan, dan dinero, ponen la ANE, me dice, bueno, sí se pone una, uno, unos cuantos millones de pesos, pero eso no es lo importante. Sino lo importante es la cantidad de votos que podemos reunir, porque, desde luego que, digamos, si el, el cartel te hace una recomendación, entre comillas, pues es una recomendación, entre comillas, ¿no? Es una orden. Sí, claro. Por favor. Exactamente. Dice, nos ponemos afuera de cada casilla con un costal de puros billetes de 500 pesos y entregábamos mil pesos a los que mostraran que votaron por esa persona. Fíjate lo que agrega, carnal, los, pero una cosa, eh, los hijos del Chapo no apoyaron a Peña Nieto. Ok. No te puedo decir a quién apoyaron. ¿Sabes? Toma la barbón. Sí, eso, eso me pareció también, digo, él no lo quiso decir con, con todas las letras, ¿no? Yo le, yo le preguntaba y ellos, y ellos a quién apoyaron. Me dice, bueno, el único otro candidato que estaba en ese momento. ¿Sabes? Eh, y me dice, no, no, textualmente me dice, no ocupo decir quién, la gente sabrá quién es. Ok. No, este, y entonces sí, o sea, es, es fuerte. Obviamente es una, es una manera, digamos, de, de, de no decir con todas sus letras que se apoyó al presidente López Obrador en ese momento. Eh, yo le decía a, al Menili, bueno, pero, pero bueno, no, no, no ganó, o sea, en ese, en esa elección. Hasta salió peor, sí. No, no ganó, me dice, sí, pero los chapitos ya tenían su propia visión como para el futuro. Ellos, ellos desde entonces empezaron a apoyar a ese candidato. Eh, entonces, pues sí, o sea, la verdad es que han sido revelaciones importantes, eh, que, 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 bueno, me parecen, de interés público. Yo creo que por eso, eso es, eso es una, una gran parte por la que decidí hacer la entrevista, porque por otro lado, eh, Damaso está acusado de asesinar al colega periodista Javier Valdés. Es, 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 es por eso que se, es por eso que se le requiere en México, ¿no? Y sigue señalando a Harfush, ¿no? Por haber hecho un acuerdo con, eh, las personas que pusieron al leak. Eh. O sea, o sea, como que sí tuvo acuerdos, pero con otros nartes. Exacto. Exactamente, o sea, él, él, él dice, yo, yo, de Harfush, al principio él empieza la conversación, específicamente Harfush, eh, me dice, yo respecto porque él estaba haciendo su chamba. Claro. Yo le envía a su chamba era tratar de atraparnos y nosotros tratar de escondernos. Dice, pero ya cuando te roban dinero, cuando te roban incluso mercancía o droga, eh, a él lo que le parece, dice, y se escucha en su voz, está enfurecida, dice, cuando arrestan a, a mi padre, le, le, le plantan drogas también a, a mi madre. Dice, y ella, pues, no, no tienen nada que ver, o sea, ella estaba ahí, esa esposa de un narcotraficante y madre de otro. Y, pero, pero, él, él le parece, me dice, eso es de, eso es de un cobarde, pues, robar dinero y plantarte drogas. Él dice que agarró dinero de, de, de los chapitos también porque el acuerdo era arrestar a Dama, a su padre, pero asesinar a, al minilita y, y, y que, y que eso, digamos, por, por pura suerte no, no sucedió porque él no estaba en ese lugar en ese momento. Qué fuerte, mi Luis, qué fuerte. Oye, ¿la entrevista cuándo se hizo? La entrevista la realicé a mediados de mayo, este, entonces, pues, duró un ratito. Yo, obviamente, yo creo que lo, lo, lo más difícil fue eso, pesar, este, pues, si, si había interés público y, 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 ¿no? ¿Será? Digo, yo creo que más bien, ¿sabes? Buscan coyuntura. Sí. No, ¿sabes qué? Lo que yo, lo que, lo que a mí me daba un poco de, de, de escozor era pensar, bueno, a final de cuentas, él es un, es un criminal que no está entregando pruebas, ¿no? Y, y, y digo, está, no, no tiene, yo no encuentro alguna razón por la cual debería mentir si ya, ya cumplió en Estados Unidos, ya está libre y empieza ahora sí a hablar libremente, digamos, sin una agenda. Pero, pero, por ejemplo, hablando específicamente del caso de, de Javier Valdés, pues, obviamente, él dice, yo, yo, yo no fui, fueron los chapitos, los chapitos dicen, nosotros no fuimos, fue Damasú. Y, y, y entonces, había que, había que, digamos, balancear eso y decir, bueno, tampoco es que vamos a servir como una especie de, de vocería para estos personajes, ¿no? Pero a final de cuentas hay, hay, hay un interés público importante en, en un, una persona que, que tiene el trasfondo, que tiene el miniligno. Qué fuerte, a leerla completa en proceso, tus redes, Luis, porque, hijo, está, está, está de, pero de morbo, y aparte, pues, que nos puede dar ciertas señas. Y contexto, madrina, ¿no? La gente de Río 13 dicen que no, que sí fueron los chapitos, ¿no? El minilic, pero bueno, pues, allá cada quien, ¿no? Pues, sí, yo creo que, sí, yo creo que ahí le toca a las autoridades, la verdad, esclarecer, esclarecer ese, ese tema y darnos certeza, este, pues, me pueden encontrar en, en Twitter como Luis Curiaki, con K-U-R-Y-A-K-I, Luis Curiaki, y, y ahí voy a estar subiendo también poquitos más, más detalles que no, que no están en la revista, porque, pues, al final de cuentas fueron más de 20 horas de entrevista. Eso, compañero, eso requiere hasta miniseries, hoy les tengo todo, y uno echársela al calor de alcohol, eso, de como lo hayan logrado, porque 20 horas, qué barbaridad, qué barbaridad, pues, un aplauso ese trabajo, compañero, gracias, gracias por compartirlo, muchísimas gracias, este, Fernanda, gracias, y mira qué bonito lo escogió, porque no escribe mentiras, ándele, güey, ándele, güey. Oigan, seguimos en Cáigase de la Cama, y ahora tenemos a la maestra Nora Robledo Frías, porque hay que bailarle un vals, no, 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 pero al Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, a 10 años de la Ley General de Víctimas, se celebró este Tejiendo la Esperanza para hablar de los avances de esta ley. Maestra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Maestra, para quienes oyen y oyen y oyen Ley General de Víctimas, pero no saben qué carambas se logró, o por qué fue un avance, ¿nos lo podría explicar en pocas palabras? Por supuesto. Bueno, la Ley General de Víctimas se logró realmente, hace 10 años, propone conquista de los movimientos de colectivas y de los movimientos de familiares de víctimas de desaparición y de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, creo que lo primero que hay que rescatar de esta ley es que viene de las colectivas, es quienes lo logran, y es una ley que pretende reparar el daño a todas estas víctimas de violaciones a derechos humanos. Ese fue en su momento la importancia y, bueno, lo que rescatamos de esa ley. Exactamente, ¿cómo rezarse el daño? ¿Les da solo dinero? ¿Les da acompañamiento? ¿Qué les proporciona? Justo, otra de las cosas que se lograron en esa ley fue que se hiciera lo que se llama una reparación integral. Es decir, no solamente se les da dinero, sino que se les da otro tipo de medidas de reparación, como son una medida de satisfacción, medidas, por ejemplo, acompañamiento psicológico. En algunos casos, por ejemplo, de madres cuyas hijas desaparecieron y se quedaron con sus nietas o nietos, se les da un dinero para sustentar a estas infancias. Se les da, bueno, en teoría también les tendríamos que dar verdad y justicia, entonces se siguen investigando sus casos. Entonces, estos son el tipo de reparaciones que en algunos casos incluso se sensibiliza a autoridades que estuvieran involucradas y es una reparación mucho más integral que solamente la plata. Claro. Oye, ahora, ¿esto funciona o la verdad ha sido difícil accionarlo? ¿Cuándo hay una víctima que está levantando la manita? Sí, porque en papel se escucha muy bien, pero ahora hay que ver cómo eligen a qué víctima sigue a cuál no. Efectivamente, esa es la pregunta del millón y por eso decidimos no como tener este foro a 10 años de la ley de víctimas para un poco reflexionar sobre los aciertos y los fallos. Por supuesto que otro de los aciertos es que creó un sistema, creó un sistema para atender a las víctimas, creó una Comisión Nacional de Víctimas, creó un Registro Nacional de Víctimas. El problema es que, como tú bien dices, mucho de eso se ha quedado en la letra. Por ejemplo, tenemos un rezago en instrumentar el sistema y las comisiones. Estamos hablando de que se supone que una vez que salió la ley teníamos un añito, sí mucho, para tener el sistema activo en todos lados. Y bueno, Guanajuato apenas en 2020 tuvo su comisión, Oaxaca todavía no tiene, hay un montón de estados que va muy rezagado esto y además la otra parte era que este sistema de víctimas iba a juntar a todas las autoridades pertinentes para hablar de estos temas y ponerse de acuerdo. Y se tenían que juntar una vez al año, por lo menos. Bueno, a 10 años no se han juntado ni una sola vez. Entonces, todavía nos falta muchísimo, nos falta muchísimo para que esta ley se vuelva realidad, para corregir los errores incluso que habían en esta propia ley. Nos falta un montón para poder registrar a las víctimas, ¿no? O sea, está el Registro Nacional, pero no se ha armonizado con los registros de los estados. Se tarda una eternidad en registrar a las víctimas, o sea, incluso casos importantísimos que conocemos, ¿no? Como el caso de Ayotzinapa, pues a los familiares de Ayotzinapa se tardaron cuatro años en registrarles aquí. Entonces, ni se diga los casos que no son conocidos y mediáticos. Y si no están registradas las personas, no se puede acceder a las víctimas. Uno, bueno, espera. Ahora, ¿qué hace falta para que te acepten el registro? Digo, ya si un padre de Ayotzinapa no lo logra, no entiendo quién lo merezca, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que nos preocupa. También tiene mucho que ver con la insuficiencia del personal, ¿no? Tenemos que decirlo. O sea, pensemos que este sistema tiene 1.3 asesores para encargarse de cada 100.000 personas que habitan en México, ¿no? Eso significa que por cada 100.000 personas tenemos lamentablemente entre 24.000 y 28.000 casos de violaciones a derechos humanos. ¡Híjole! Entonces, estamos pidiéndole, digamos, a un asesor y cachito que se encargue de 24.000 casos. Eso es humanamente imposible. Entonces, pues, por supuesto que no les da la vida y no se ha puesto la atención suficiente, los recursos suficientes, ¿no? Estamos ocupados poniendo recursos a la militarización y no estamos poniendo recursos a la atención de las víctimas. Oye, pero si entendemos que necesitaríamos un chorro de gente, ¿eh? O sea, yo creo que todo el sindicato de maestros sería insuficiente. Si me explico, es como un número inalcanzable para términos reales, vamos, por más gente que contratemos. Son números atroces, por eso claramente esto tiene que venir con también un montón de prevención, ¿no? O sea, no puede ser posible que tengamos 24.000 víctimas por cada 100.000 habitantes. Por supuesto. Esa cifra tendría que disminuir notablemente y entonces contratar más gente y agilizar un montón de procesos para que estos sistemas pudieran ir funcionando realmente, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que veíamos en el foro, ¿no? Nos enfocábamos mucho en... Sí, ya sabemos todo lo que estuvo bien, pero ahora... También lo que falta. Exacto, tenemos que reaccionar, tenemos que retomar, que meterle como muchísimo punch para que esto funcione y sobre todo, pues, poner a las víctimas al centro. O sea, esto es algo importantísimo que pretendía ser la ley y que me parece que no se ha logrado, que es siempre poner a las víctimas de... Sobre todo a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos al centro, ¿no? Y no se ha logrado tanto. De repente se queda en esta rebatinga entre administraciones, entre el poder federal, el poder local. Yo te doy información, pero no te la doy completa. Entonces, hay un montón de retagos y de problemas ahí de coordinación entre autoridades que están interfiriendo en, pues, realmente atender a las víctimas, entre lo que sea de mala voluntad, porque haya ligas con los malos, y entre lo que sea burocracia, no ya valió. Y no normalizarlo, ¿no? Oye, ahora, ¿qué pasa? En este foro se mencionó la salida del señor Encinas, que para muchos fue brutal, ¿no? Un golpe brutal, porque, bueno, decían, por lo menos había empatía, ¿no? Pues sí. Efectivamente. No, no solo eso, sino algo que molestaba más durante el foro y que estábamos muy, pues, realmente entristecidos y con mucha rabia, fue el nombramiento de la nueva comisionada de búsqueda, ¿no? La mayoría de las víctimas que estaban en ese foro eran víctimas familiares de víctimas desaparecidas, de personas desaparecidas, y decían, es que es insólito, es insólito este nombramiento, ¿no? Que no nos escuchen, que no fue transparente el proceso, y entonces, de verdad, estaban ahí, pues, un poco ranteando sobre este malestar que tenían y viendo cómo accionaban de alguna manera, porque, pues, sobre todo después de tener a Carla Quintana, que fue como tan querida, tan, ¿no? Como con un perfil totalmente distinto, pues, viene alguien que no tiene ningún perfil, ninguna experiencia, ningún conocimiento en este tema, y eso fue algo de lo que más ganó y que más escozor causó. Hay que platicarle al público que no es que sea mala persona, es que además no se eligió, según las reglas del juego, en donde tendrían que haber opinado todas las colectivas, ¿no? Que, que, para empezar, para empezar a... No tiene que ver con que sea mala, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un proceso que no se transparentó, un proceso que en donde no se escuchó a quien se tenía que escuchar, y donde efectivamente Teresa es muy buena en todo lo que se ha dedicado, pero realmente no tiene experiencia en temas de desaparición. Entonces, no tiene el perfil que se busca para estar en esta comisión, que además es importantísima, importantísima, y que hay un montón de cosas que resolver para empezar a combatir realmente la desaparición en México, que es una, bueno, o sea, ya ni siquiera le llamó crisis, ya desafortunadamente ya es una cosa normalizada y terrorífica, pero que se necesita alguien con experiencia para poder lidiar con todo esto. Y ella lo que tiene es más bien experiencia en enseñanza y alfabetización a adultos, esa era la cuestión, y dice, necesitamos alguien que venga y nos dé nuevas herramientas, o sea, que sepa, ¿no?, que venga a aprender de nosotros. Oye, ¿y qué van a hacer? ¿Ya tuvieron el primer acercamiento con ella, o están de plano pidiendo que se repita la votación, si es que hubo una votación? ¿Qué están haciendo? Se está pidiendo efectivamente que se repita el proceso de manera que cumpla, en verdad, con los requisitos, con la legislación y que se escuche sobre todas las colectivas, ¿no? Que se escuche a los familiares en búsqueda, que se escuche a las personas que realmente son por quienes se creó esta comisión. Entonces, eso es lo que se está exigiendo. Bueno, pues, no estoy muy esperanzada yo, la verdad, tengo que decirlo con todas sus letras, pero bueno, por ahora es lo que se exige, y mientras tanto, un poco seguimos, ¿no?, desde fuera, y lo que han hecho y nos han enseñado las colectivas es que, pues, al final del día, mientras el gobierno ve si cumple, si no cumple, si hace, si no hace, pues, nosotras, o más bien las colectivas, siguen haciendo ese trabajo, y nosotros lo que hacemos es acompañarles para que se pueda ir, ¿no?, haciendo esa chamba que le tocaría al Estado, pero, pues, lamentablemente no hace. Entonces, lo que queda es seguir, seguir, seguirles apoyando, seguirles acompañando, y un poco eso es lo que, los compromisos que tenemos en el Foro Sub, ¿no? Incluso se entrega un premio que se llama el Tatabasco, en el que se le da financiamiento a una organización, este, para que pueda seguir con su trabajo y le sigamos acompañando. Nora, si nos dan las redes o la página de este congreso y todo, para poder ir leyendo a qué conclusiones llegaron. Por supuesto, en realidad, yo te puedo regalar las redes de nuestro programa, del programa del Ibero, que es arroba cdh Ibero, y ahí estamos compartiendo de todas nuestras universidades homólogas, es decir, Ibero-Puebla, Ibero-Torreón, Ibero-Tijuana, todas las universidades que formamos parte del sistema universitario jesuita y que estuvimos ahí organizando el foro. Qué linda, gracias, Nora. Gracias por preocuparse, porque pareciera que luego los deudos son los que menos voz tienen, es frustrante. Cuídense mucho, muchas gracias. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Ay, ya a estas horas ya necesito mi cuachalalate. Ya, ya, Torre, mientras. Con cuasia y con tila. Con triple. Ay, ahorita vengo. Estamos de vuelta en Caigase de la Cama. Regresamos, señores, señores. Oiga, 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 tenemos harto que decir y no nos dejan. Harto que potovear. La gobernadora de Guerrero, doña Evelyn Salgado, dice que la cintro oficial de los fallecidos, fallecidos por Otis, aumentó a 43 personas. 33 varones, 10 mujeres, que se ha restablecido el 58 por ciento de la energía eléctrica en Acapulco. Bueno, eso hasta ayer, porque decían, ¿te acuerdas que decía el director de la CFE que ya hoy lunes iba a tener que estar al 100 por ciento? Según. Yo lo veo medio canijo, porque imagínense esas grandes torres tiradas hasta en carretera, posta canijo, que el servicio ya está llegando a colonias de la zona urbana, vialidades principales. Se mencionó que la Secretaría de Bienestar, ya ven que fue puerta por puerta que lo está haciendo. Ya encuestó a 10 mil 467 familias en Acapulco y Coyuca de Benítez, 21 pipas de agua con capacidad de 10 mil litros traídas por el gobierno del estado. Están repartiendo agua en colonias de la periferia. Y miren, se hizo también algún sondeo con hoteles. A ver cómo va la cosa. Todos quedaron terribles. Muchos de ellos, sobre todo los que sí lograron operar el seguro, que a ver que luego las aseguradoras se hacen guajes o no están asegurados, que a finales de noviembre van a estar con Tokio, pues para poder ir echarles la mano. Pues ya es justo, ¿no? Visitar mucho Acapulquito para levantarlo. Fácil. Ahora Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, ya aseguró que todo está bajo control. Es decir, ya no ha habido saqueos, tiendas, todo. Y tuvieron que tomar gasolineras porque había grupos que se ponían a huachicolear. Imagínense el peligro. La gente peleándose en las filas. En las tomas de las gasolineras, pues ni modo, tuvieron que entrarle, ¿verdad? Y que también las despensas las están repartiendo ellos. Aparte de que hay gente que ha querido hacer ahí este, ¿cómo se dice? Su campaña publicitaria como las en Paso Chil. Esto es sobre todo porque se iban sobre los camiones donde estaba la ayuda y había rapiña. Entonces, ni modo, las tiene que entregar el ejército. Y Cruz Roja también sacó ese comunicado que dijeron venimos a trabajar, no hacer política. Sí, pero ahora sí que tiene que estar alguien del ejército porque no hay formas así. Y que hay personas que incluso ya levantaron su denuncia de no, yo quiero ir a entregar mis. Dicen que alguien levantó una denuncia para mí que fue las en Paso Chil. Ya ves que de todo levanta. Y bueno, se está sufriendo en Chilpancingo porque los municipios más afectados tanto de falta de electricidad y de alimentos son San Miguel, Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán, Tecpan de Galeana, Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Jaltianguis. Pues ahí se dañaron muchísimas viviendas, desaparecieron los negocios. Literalmente, hagan de cuenta, o los voló completitos o en pedazos, no? Este, pero pues ahora sí que aquí, como dice mi cabecita de algodón, primero los pobres, no hay que empezar a ayudarlos de inmediato. Miren, lo decíamos el otro día y hasta Columba coincidía. En Guerrero hay gente que ha vivido pues en situación de hambre por toda la vida. O sea, siempre. O sea, imagínense ahora cayéndoles esto. Y qué más, qué más, juez de décimo séptimo distrito en materia administrativa ordenó al ejército y marina permitir paso a inmediaciones de Acapulco para entregar víveres y ayuda humanitaria. Eh? Porque ya ves que se enojaron. Ya empezó la cosa a calentarse. Se enojaron los que no pudieron pasar ellos solitos, aunque miren, no es por decir yo traje esto, por favor, no es eso, no es yo traje esto, es es que llegue a quien lo necesite. Sigue el recuento de los años. Se restablecen 19 de los 26 sensores y dañados tras el paso de Otis. Esto gracias a la chamba de brigadas de ingenieros del Centro de Instrumentación y Riesgo Sísmico. No, pues la mayoría están en Maltamar. Imagínate que nervios trabajaron todo noche y día y demás para restablecer comunicaciones de los sensores sísmicos. Qué bueno. Entonces ya quitamos las ollas madrina, las que tenemos. No, síganlas poniendo. Y dices güey, está temblando. Mi mamá tenía el lugar de alarma de casa, tapadera de olla. Así cuando alguien mueve la puerta. Clen, clen, clen. Sí, abuelita. Bueno, muy bien. Pero bueno, por lo menos 12 ya están funcionando a la costa, en la costa de Michoacán y Guerrero. Faltan un chorro. Uh, faltan tantos. ¿Cómo quedó? Y no, fíjate, estaba una periodista quejándose. 93 de 96 sensores madrina. De que en épocas del Paulina, Estados Unidos le dio a México un préstamo de 105 millones de dólares que para comprar todo el equipo necesario contra huracanes, hasta aviones de los que entran al ojo del huracán. Se llave a Varo. Ajá. ¿Y dónde quedó? Y eso no se lo preguntó la señorita, eh? Ah, verdad. Eso no se lo preguntó ella. Es de, ¿y ahorita no tenemos nada? Pues sí, díganos a dónde quedó ese dinero primero. Ahora, Joe Biden dice que va a ayudar. O sea, los migrantes le valen sorbete, pero qué bueno, que sí le va a caer con su ayuda. Sí, era justo. Para Acapulquito. Era justo. Mira, con que nos dé las ganancias de venta de armas de la guerra de Israel y de Ucrania. Ya con eso sale. Con eso reconstruyamos 50 Acapulquitos. Madres de víctimas de feminicidio y activistas llevaron a cabo la marcha de las Catrinas para exigir justicia por las mujeres, niñas y adolescentes asesinadas en el país. La movilización fue acompañada de una batucada, salió cerca de las seis de la tarde de la escultura de la joven Amahá, que en reforma con destino al antimonumento en la avenida Juárez. Ahí se colocaron ofrendas con cruces, fotografías de las víctimas. Bueno, pues nuestra solidaridad a estas madres. Híjole, está difícil. Cada quien sus caídos. Qué cosa más fuerte. Qué cosa tan fea. Oye, levántame, levántame. Le voy a dar un esprayazo. Pues resulta que no solamente el Checo Pérez Madrina quedó mal. La neta, ya, ya, ya. Cae gordo, ya cae mal. A mí también, ya. A la primera vuelta que se salió. Se quiso arrancar tan rápido que se le metió entre las llantas a otro de Ferrari. Y felicidades. Ya grande o si quieres. Bravo, eh, bravo. Todavía bien orgulloso, dice, lo volverías. Lo volvería a hacer verdaderamente. No me importa. Chale, eh. Ni la... Pero el asunto no fue ese. Ni el sobrejuelas. Exactamente. En las gradas se agarraron los catorrazos, pero chido. Pero vea usted nomás qué belleza. Pero no saben, parecía que estábamos celebrando el campeonato peso-welter. Peso-pluma. En un lado. No, plumas también ya. Ve nomás. Y ese está refuerzo hotel que le está pegando ya manchaditos. Oye, pero ¿qué les pasa? Si tan caro que estaba el boleto, ¿pa' qué te vas a ir a pelear? Nomás eso faltaba. O estaría gritando tarugadas y el otro no le pareció. Hacés en mi checos. O era familia de checos. No, no, no. Qué feo. Hasta el momento se desconocen los motivos de por qué comenzó la bronca ahí en el Gran Premio de México. Para que nos cuenten. Pero ya que a mí me gusta que me cuenten el chisme completo. Pues la neta sí. Porque si no, la neta sí. Además, ¿por qué el checo se salió? Ya cae gordo. La verdad es que muchos. Se me hace que le hizo brujería a la mamá de Verstappen desde aquel día. Es que a mí, perdónenme, pero me tiene muy intrigada. Hay gente que junta todo el año, madrina, la lana. Pues si no cuesta dos baros la entrada y quien le está poquinando el billete para ir a ver eso. Ya, para la otra ya no voy. Qué bueno que no fui. Ay, Dios mío. Robaron una tiendita de ropa, pero sí se la jalaron. No, carajo. De por sí la tiendita no era de estas enormes de marcas. Super tienda. Qué gachas. Ahí en el video de seguridad se ve como una pareja hace como que van a comprar. Necesitaba calzoncitos. Pregunte la fregada. Hasta que el varón acorrala a la vendedora. Manchado. Mientras que su vieja. Hijo, qué poca madre. Qué mala. Su vieja no de la vendedora. Delito acorraló. La chava la metió hasta los probadores. Se vio manchado. Sacó el dinero de la caja y en una bolsa de basura empezó a echar todo lo que pudo. De trajes de baño y todo. Qué poca madre. La neta, sí. Esto pasó allá en Celaya. Pues allá se los haya. Allá se los haya con Celaya. Y la cajeta de Celaya. Y lógate que no se les ve el rostro. Lo peor. No sé si desde otra cámara se pueda ver, pero. Y cómo vas a lidiar. Para que te bajen. Y el sustote. Y oye el sustote. Qué mal pex. Qué mal pex. Ahora ya se dio el primer caso de influencia aviar. Influenza. Perdón. Aviar. Grave. Pero fea. Pero fea. Y cómo las aves de corral infectadas pueden transmitir la gripe aviar a las personas. Puede ser contacto directo. Ahora, cómo identificar si la gallinita o el gallo andan mal. Traen las plumas erizadas. Respira con ronquidos. Bebe más agua. De lo normal. De lo normal. Hay pérdida de apetito, de peso. Los huevos salen muy frágiles. La postura es como agachadita. Hay que tener mucho cuidado para que no se vaya a hacer esto una pandemia y tener que sacrificar a miles de animales. Bueno, y nosotros, ¿qué verdad? Por cierto, gracias. Como le digo. Ahí les encargo. Por lo pronto vámonos vacunando contra influenza y contra COVID. No sean gachos. Oiga, ya se reabrió la línea uno del metro. La parte que se estaba arreglando y que iba de Pantitlán a Isabela Católica. Ya, por fin. Vaya casas al cielo. Bendito, bendito. Ahora, tenemos un problema. ¿Cuál? Yo recuerdo que habían dicho que también iban a arreglar la otra mitad, ¿eh? Todavía es a cuándo toca que la cierren. Ahí les encargo. Ay, no, por favor, qué desmoder. Chulo y bello. Ahora, la entrada va a ser simplemente con tarjeta de movilidad integrada para que luego no anden pidiendo paro ahí. Que no hay de qué hoy. Déjeme pasar, déjeme pasar, déjeme pasar, jefe. Este, pues sí, ni hablar. Ahora sí que ahí él comprando su tarjetivo. Qué gacho. Oiga, y hubo un tiroteo en Florida. Ya ve que allá les encanta, ¿no? Lo del tiroteo, como ellos ya no tienen todavía que si el cártel y todo muy a la vista. No tienen feria. Pues organizan sus desmoders en las plazas comerciales y en las escuelas. Chale. A ver, estamos viendo cómo todos salen a discreción, así medio, medio agachados, medio. La, 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 córrele. Se ve que no conocen la onda de pecho a tierra. Como es pecho a tierra. Oye, pero el que está grabando tiene un celular o una pistola en la mano. Parece que trae como un lápiz o no sé qué está. Pues que lo guarde, porque si ven que es como pistola, se lo llevan al menso. Ya, nomás eso falta. Sí, estuvo rudo. Rudo, rudo, rudísimo. El tiroteo en Florida. ¿Qué tal? Y toda la gente, sí, claro. Imagínate estar ahí tú chupando tranquilo. Relajado con tu novia o tu novio. Qué feo. Y de repente te salen con que, pues, que. Te sale la negra. Haga, ¿qué? Que la negra, ¿qué? Te saca la negra. Ah, qué miedo. ¿De dónde sacas eso? No sea corriente, no sea vulgar. Pues usted me enseña eso, madrina. Usted comenzó con sus cosas. ¿Yo qué? Yo sí, le saca la negra. Bueno, está bien. La pistola. La pistola. Una marioneta gigante de Malala. ¿De dónde? Este, este, es una muñeca hermosa. Está preciosa. Y es una marioneta de, del tamaño, pues, como de un edificio de varios pisos. Ha ido a desfilar a diferentes países del mundo, en todos lados, ¿eh? Hasta en el Vaticano, ahí con el Papa, para poder hacer conciencia sobre la situación migrante. Está bonita. Esto de las marionetas gigantes es una tradición muy chida, sobre todo europea, pero la, ya la brincaron al continente americano, pues, en vista de que aquí. De que funciona re bien y pues ya la echan. Nos hace falta. Acá tenemos nuestra muñequita, la Lele y la Lala, ¿cómo se llama, Madrina? La Lele podríamos hacerla, sí, cómo no. Que ya la hicieron calavera también y se ve preciosa con su carita como de calavera. Dice esa cosa preciosa. Lele calavera. Lele calavera. Lele la calavera. Lele, lele, sí, lelele. Fíjate que estoy peleándome aquí. ¿Con quién? A ver, del asilo de ancianos. Es una belleza. ¿Qué pasó en el asilo de ancianos? Que hizo un concurso de disfraces y preciosos porque todos los abuelitos se disfrazaron y bueno, había de Mario Bros, de Luigi, pero se veían muy bonitos los abuelitos y llamaron la atención en la red social porque había desde Superman, Bob Esponja. Entonces todos dijeron, ay, los abuelitos decidieron así como ponerse pilas y muchos de ellos comenzaron. Unos hicieron sus disfraces propios, otros les prestaron los disfraces total que todos los abuelitos participaron de diferentes temáticas y bueno, se llevaron a el corazón de todos los asistentes y de los medios de comunicación. Qué bonito poder quererse disfrazar de muerto viviente cuando ya estás tan cerca de la canica con todo respeto que no te cargue la flaca. Oye, aquí ya pude corroborar lo del tiroteo. Perdón, dos muertitos, 18 heridos. Estaban celebrando el Halloween. Qué miedo. No me da mi Halloween. Le dieron su calaverita. Se los dan, mano. Les dieron su calavera. Qué cosa. Qué gacho. Qué cosa más gachita. Oye, no sé si vieron. Hay un video viral de un chavito, un chavito que escucha la historia de la llorona y le da tristeza y no se asusta. No se asusta, se pone a llorar. No se asusta, pobre señora, con sus hijos. Ay, mi chavito. Y le agarró la chillona. Lloró de tristeza, fíjese. Regrésenle a sus hijos. Tiene cuatro millones de representaciones porque se agarra chi, 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 chi. Su mamá le contó la historia de la llorona para que le diera miedo y más bien le dio tristeza por la llorona. Y la llorona no encuentra a sus hijos. Cositas. Y yo la quiero ayudar. Su mamá le contó la historia de la llorona para que le diera miedo y más bien le dio miedo. No encuentra a sus hijos. Y yo la quiero ayudar. Así debería de ser toda la sociedad, madrina, con la gente que desaparece. Qué feo. La llorona llorona que lo ayudaba. Cosita preciosa. Oye, personas que, pues públicas, famosonas que las agarró en Acapulco el problema. Fuerte, fuerte y con severos daños. Bueno, Andrea Legarreta, yo lo que entiendo es que no estaba ella allí. No, ellos tienen casa ya, no? Pero tenía familiares y le dijeron que lo que estaba rudo era un poquito más que nada la violencia. Por cierto, eso era lo que los tenía con un. Cierra la casa re bien. No se vayan a meter. Galilea Montijo. Sí. Y entre ellos, entre lo entre la familia que tenía en Guerrero, estaba su hijo, su hijo Mateo, por ejemplo. No. Y qué habrá pasado con la casa de Luis Mirrey? Ya ve que o no le tocó porque está muy arriba allá en donde está. No, no está en la mera playa. No, no le tocó. La mera playa, no? Está a todos les tocó sabroso. Ah, que sí o no. Ya les dijimos quién más, quién más, Bárbara de Regil. Otra que resultó afectada por el paso del huracán Otis. Silvia Pasquel, que también tiene casa ya. Ay, mi vida, yo le logré escribir y estaba bien, pero me decían no, no debo de gastar el celular. Nada. Porque no tengo cómo recargarlo. Imagínense. Ella dijo a todos les quiero informar que me encuentro bien. Claro, triste por ver mi amado puerto destruido. Mi casa quedó muy afectada. No tengo señal ni batería. Por eso estoy desaparecida. Salir al puerto es imposible. Me encuentro bien. Ella me dijo Fernanda pide motosierras y machetes, que era justamente lo que estaban diciendo los compañeros de Corena. Las brigadas de acá de Corena. ¿Te acuerdas? Sí, que dijeron que van a llevar un vasalían para allá. Ajá. Este híjole. Ay, 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 ay. La periodista Fernanda Familiar. ¿A poco me la tocó y andaba por allá? Pues fue de las personas que dicen que vivieron el paso de Otis en Guerrero. Esta compañera locutora y de radio también dijo que que le tocó ver desastres. Oye, Leti Calderón, una de las actrices más afectadas, perdió de plano un departamento. No, manito. Ella no vivía en el depa, pero pero ella normalmente lo usaba para pasar ahí vacaciones y Navidad y todo. Y déjenme contarles que, bueno, sobre todo, pues tenemos como las dos zonas, ¿no? La viejita y la nueva. Y la muy cariñosa. O sea, las dos se las llevó, ¿eh? Se las cargó, exacto. Se las cargó el payaso. Y fíjate que decían, aparte que sí, sí tiene que ver el fenómeno del niño y cómo de que no. El calentamiento global, el climático, por supuesto. Pero pues sobre todo de dónde quedaron esos 105 millones de pesos que le prestaron al Peña Nieto, perdón. Que no se haga. Don Checo Pérez subastó un casco. Lo bueno es que fue antes de chocar, ¿verdad? Qué bueno. Entonces todo el mundo lo quería. Ahorita ya no. Oiga, ¿qué pasó con Margarita Portillo, la viuda de Andrés García? Acuérdense que él era de los más también. De los que vivían ahí. De los más acapulqueños, exacto. Les tocó por ella también. No sé qué pasó con ella. Pues la viuda del actor dijo que, pues, no, bueno, no la habían encontrado, no se había reportado. No porque estuviera mal, sino porque no hay señal. La mayoría no tenía señal para contar qué fue con lo que, qué es lo que pasó con la casa del señor Andrés García. Qué feo. Y Belinda ayudando como siempre. Miren, dirá lo que quieran de la chamaca, pero siempre que ve que hay un tragedio o algo, ahí está metida en primera fila. Le entra. Cuando el temblor del 2017, no sé por qué traigo puesto de cabeza yo. Ay, madre, no, usted ya la trae. Cuando el temblor del 2017, hasta le dijo a una señora que le salió a llorar allá en Morelos que no tenía casa. Yo se la construí. Ah, no es cierto. Sí, sí, sí. Ahora, el asunto está. ¿En qué? Mira, dice, está llevando camiones de víveres, enlatados, botella de agua, todo. Sí, el problema es saber quién carambas lo va. Es correcto. A trasladar, porque les digo que no era mala lead. O sea, lo que pasa es que para evitar rapiña, pues estaban tratando de entregarlo los soldados. Y a mí me sigue preocupando porque nadie nos dice qué tranza arriba en la montaña. Y que son a los ultimitos a los que les llega siempre la ayuda, ¿no? Sí, y además personas que estuvieron también en redes sociales externando que centros comerciales muy grandes están de comida, están solicitando ayuda, siendo que, bueno, ellos tienen centros comerciales dentro de Guerrero. Entonces, así de que no es más fácil que que lleven de ahí mismo a que se traslade desde Ciudad de México cantidades de agua tan grandes. Y yo, ah, pues sí puede ser. Sobre todo el agua pesa mucho, pero la, la, por ejemplo, la Cruz Roja tiene desalinizadoras en puntos de vital importancia. Y puede ser. Porque es un lío andar llevando el agua, carnala. La neta. Es un lío andar llevando el agua. Ay, Dios. A ver, échate otra pedazos. Ah, le voy a contar una chida. Pero no me deprimas, carnala. Una bonita. Y ahora que es cuestiones de disfraz, pues París Hilton se acaba de disfrazar de Britney Spears. Ay, qué cosa más chula. De por sí para las dos güeras da lo mismo, ¿no? Este, o sea, parís sin nylon. La neta. Pero a ver, ¿cómo? ¿Para el día de muertos o cómo? Exactamente. Salió para una especie como de pasarela donde París Hilton lució el traje que se utilizó en un video donde Britney sale como de Aero Mosa. Ustedes se acuerdan que fue muy famoso. Ese video se hizo muy famoso. Ah, pues ahora París Hilton salió disfrazada de Britney Spears. Pues qué cosa más linda. Yo creo para que vean que son igual, ¿no? De güeras o de desnalca. Si son güeras naturales. O de desnachadas. ¿Qué cosas les anda revisando, mensaje? O de desnachadas. ¿Qué cosas les anda revisando? Puede ser, madrina. Pues ya, ¿qué más? Ay, ay, ay. Ahora, es falsa la versión de que la Guardia Nacional anda impidiendo el paso de particulares con despensas a Acapulco, ¿eh? Es onda caliente. No, eso es falso. La hora del asunto de la repartición, lo que están pidiendo es permítanos hacerlo nosotros. No se le vaya a juntar el bolón de gente. ¿Y usted qué va a saber hacer? Es que hay gente que está golpeándose ya en la calle. Pues es que es mucha la desesperación. Amén de que había un chorro de células de malandros, compañero. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Ay, Dios. Ya agárrate usted. Ya me pusiste de nervios. Ya párele, ya estuvo. Órale, tus redes. Ana María Domínguez en Facebook y la pura bandota en Facebook para que se queden a desayunar. Hoy es lunes, qué bien, qué gusto. Hace una señal tan simpática aquí la hijada cuando ella hace la pura bandota. De este tamaño. Que parece que está midiendo algo, ¿verdad? Ah, carajo, de este tamaño. A mí me encuentra en www.fernandatapia.com y vámonos. Légase de la cama con Fernando Tapia. Una producción de Grupo Acústica.